Disculpe el malentendido. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos leído el comunicado. Es durísimo. Cuarta reunión, se han levantado las mesas, cito textualmente, Zoido nos ha tomado el pelo, mentían, una miseria inaceptable. ¿Es lo que nos ofrecían? Bueno, pues básicamente lo que plasmamos en la circular a la que usted hace referencia. Mira, después de todo el día reunidos, la oferta ha quedado limitada a 500 millones de euros en tres años, 200 millones este primer año, 100 en el año 2019 y 200 en el 2020. De todas todas inasumible, toda vez que es un tercio de lo que sindicatos policiales y asociaciones pedíamos, que no era otra cosa que 1.500 millones en tres años, para acercarnos, equipararnos a los salarios del Cuerpo de Mossos de Escuadra. Entonces, vamos a ver, señor Calleja, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque si bien es cierto que después de Navidad incluso el ministro anunció que iba a haber equiparación, que se iba a cumplir, que ya iba a ser en los próximos presupuestos, exigencia electoral de Ciudadanos, parecía que ya estaba todo hecho. ¿Se venían, se olían ustedes, se veían venir que esto podía ocurrir? Para nada, para nada. Nosotros estábamos confiados y convencidos de que iba a haber una buena propuesta y lo que nos hemos encontrado hoy, después de mucho marear la perdiz, porque esa es la expresión que hay que utilizar, porque hemos estado todo el día mareando la perdiz, pues al final lo que nos hemos encontrado ha sido esta oferta ridícula y vergonzosa.